Y nos despedimos con lo siguiente que es muy curioso porque la policía local de Málaga ha presentado una campaña para alertar de los robos durante esta Navidad y lo ha hecho de manera divertida a través de su canal de YouTube en el que buscan a un falso Papá Noel que estas Navidades entra en las casas pero no para dejar regalos sino para robarles las pertenencias. Entre intriga y situaciones cómicas la policía les desea felices fiestas y próspero año nuevo recordando la importancia de extremar las precauciones durante la Navidad cuando estamos más tiempo también fuera de casa. Con este curioso vídeo de la policía local de Málaga nos vamos, gracias por estar ahí. Málaga nos vamos, gracias por estar ahí.